Con un costo de 12.000 colones por persona, usted se puede inscribir desde ya para participar en la octava edición de la carrera Luces del Valle 2022. La actividad deportiva será el 17 de diciembre a las 4 y media de la tarde, por lo que ya no será nocturna. Esto porque según el decreto número 43.666, no se otorgan permisos para la utilización de las vías públicas en horarios nocturnos para eventos deportivos. El por qué el cambio, por qué ya no carrera nocturna. En el mes de septiembre de este año sale publicado el decreto que publica la ley, que regula la ley, perdón, el reglamento de la ley 9920, que es para la regulación de espectáculos deportivos en vías terrestres, lo cual prohíbe la realización de eventos deportivos de las 18 horas a las 5 horas del día siguiente. Entonces, nos cambió toda la logística. Nosotros teníamos todo desde un inicio, desde que la comisión se conforma este año para realizar carrera nocturna. Bueno, tenemos que acogernos, hemos valorado. Entre las 4, 4 y 30 de la tarde es una hora bonita. Ya ha bajado un poco el calor. Tal vez comercialmente es bueno. La gente se desocupa un poco más temprano. No esperamos de que también haya más movimiento económico en los comercios. Entonces, nos vamos a acoger a ese sistema. El recorrido será de 10 kilómetros como es habitual. Sin embargo, se podría variar a 7 kilómetros según el desarrollo del proyecto de bono comunal en tierra prometida. ¿Por dónde se pasaría? El recorrido inicialmente lo tenemos para 10 kilómetros, como habitualmente se ha realizado en las anteriores. Tal vez con un pequeño cambio ahí para... Estamos a la espera de lo que puede desarrollarse en la construcción del bono comunal de tierra prometida. Lo cual, de repente, podría imposibilitar el paso desde calle La Melodía hasta Barrio Valverde. Si bien la única forma segura de cruzar ese trayecto entre Barrio San Luis a Barrio Boston es solamente por tierra prometida. En caso de no realizarse eso, se realizaría a una distancia de 7 kilómetros, pasando por igual hasta Puente Rojo y regresando a Barrio El Prado. Liceo Unesco, Barrio El Prado y cruzaríamos en 12 de marzo. Es un lugar donde ya se ha presupuestado lo que es el cruce ahí, la división de las vías para volver a ingresar hacia el sector de Guacamaya. Entonces estaríamos tocando un trayecto de ruta nacional muy corto, igual de saber que debemos cumplir con los permisos de ingeniería de tránsito. Por eso no hay manera de realizar la carrera en horas de la noche. En primer lugar, se habilitaron para 600 corredores, por lo que quienes estén interesados pueden acercarse a las cajas recaudadoras de la municipalidad. Ya están habilitadas en las cajas de la municipalidad y en la página web de la misma municipalidad. ¿Por qué tal vez 600 de inicio? Porque tenemos que presentar la póliza de riesgos a terceros para los corredores. Entonces hay que trabajar con una base de una póliza, ya sea la contratación de los chips, en unos días se estará viendo el movimiento, se considera a un tiempo plazo la ampliación, pero sí debemos, no podemos brincarnos el tema de la póliza, entonces hay que poner un número fijo de inicio. ¿Hasta cuándo sería la inscripción? La inscripción sería, a ver, como 7 de diciembre o hasta cuata la existencia. Así que los amantes del atletismo, esa es una oportunidad para participar.